Sí, sí, sí. Bueno, por lo menos la de un abrazo, joder, que lo necesitaba, hombre. Vale, estamos aquí. Ahora, a ver qué pasa ahora. ¿Coge el autobús? ¿Por aquí? Es que no sé dónde ponerme, ¿eh? Me imagino que a la cola. Tío, me sabe mal por la gente que le hemos quitado los billetes, pero no sé si había otra salida. Y ya está. Tío, no sé si es aquí, ¿eh? A ver, me estoy intentando ponerlo más... Enseñad los billetes, enseñad los billetes, enseñad los billetes, que no me he dado cuenta, ¿verdad? Los nombres, espera. Ah, vale. ¿Seguimos? Seguimos. Estoy ahora mismo de los nervios, ¿eh? Y los disovesados un poco más por la gente que le hemos quitado los billetes, pero es que son humanos. A ellos sí que no los van a matar. Joder. Hombre, morir. A ellos no los van a matar. No. No, claro que no. Creo que no, vamos. No mires. No mires. Sabes que van a estar ahí. No sé si había otra manera de coger los billetes, pero... Nos estamos yendo. Plaza Hard. Uy, esta gente se ha montado aquí un... Barricada. No hay que terminar la barricada. Venga, venga, ayúdame. Vale, vamos con el cose. ¿No? Si cose, banco o mapa. Cose. Ayúdame. Vamos, 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 vamos. Tengo lo, tengo lo, tengo lo. A ver, Connor, ¿eh? Porque Connor también está en apuros. Ahora mismo vamos también. Aparte de esta gente. A ver, yo espero hacer el bien, ¿vale? Si, intento siempre hacer lo mejor. Es verdad que le podría haber devuelto los billetes y seguramente que habría otra forma de salir, pero... A ver, lo intento hacer lo mejor que puedo. Eso no va a detenerlos. Bueno, pero lo puede ralentizar. Aunque nos dará tiempo. Sé que no era una decisión, nada fácil de tomar. Pero estamos haciendo lo correcto. Yo creo que también. Vale, envía un mensaje a los periodistas. Apoya a tu pueblo. Envía un mensaje a los periodistas. Vale, hay varias cosas como, por ejemplo, encender esto. Que nunca sé para qué sirve, pero bueno, lo vamos a encender. ¿Estás bien? Dispararon a la multitud. Murieron muchos. Yo pude morir. Tengo miedo. No quiero apagarme. Es lógico tener miedo. Yo también lo tengo. Es humano. Pero no me quedaré quieto mientras matan a los míos. Lo entiendes, ¿verdad? Quizá no debimos exigir la libertad. Esto no habría pasado si hubiéramos callado. Vamos, vamos. Esto no me va a cambiar, ¿eh? Espero... Ahí estamos. Esto no me va a cambiar. Seguimos. Vale, podemos coger la bandera. Vamos a hacer varias cosas antes. Vale, ¿este es Simon? No, este no es Simon, creo. Aunque se parece. Pero creo que no es. Vale, ahí hay dos. Y ahí hay tres. Vamos a por esto, porque creo que... Es un libro... Bueno, un libro de hecho de una revista. Vale, estas nos desafían. Estas sí las vamos a leer. Un momento, un momento. Voy a darle barrigo un segundo. Porque pone... La presidenta Warren realiza una visita de Estado al Reino Unido. El Consejo de Seguridad de la OTAN dividido a la disputa del Ártico. Vale, nos desafían. También todos los androides en Detroit. Los androides han tomado las calles de Detroit dando lugar a escenas apocalípticas. Las autoridades han iniciado ya las retiradas de androides de todos los hogares y las empresas para destruirlos como media de prevención. Pero ahora un grupo de androides a los que se creen vinculados con la reciente actividad terrorista de Detroit se han concentrado en una terrorífica demostración de fuerza. ¿Qué tengo que mirar mucho para abajo? Vale, las autoridades policiales y militares están colaborando en la protección de la población y la gestión de la crisis, pero los androides se han enrocado en una posición fuerte y parece que están buscando el enfrentamiento. Al parecer la presidenta de Detroit es consciente de la situación. El capitán Fowler, principal responsable de la investigación de la policía de Detroit, ha declarado la seguridad de la población en nuestra primera prioridad. Esperamos que la situación se solucione en breve para poder seguir centrándonos en las retiradas de androides lo antes posible. Seguiremos informando del desarrollo de los acontecimientos. Información perdida. Vale, pues nada. Podemos coger... Es que no sé si coge la bandera, ¿eh? Me gustaría cogerla, pero quiero hacer todo antes. Vale, aquí hay algo. No sé qué es. Vale, espera un momento, un momento, un momento. Vamos a ir mirando cosa por cosa. Vale, esto es para hablar con nos. Humanos, otro grupo, campo, humanos. Se colocan en posición. Si atacan, no sobreviviremos. Dudas, desesperados, arrepentimiento, dudas. ¿Cuántos más debemos morir? ¿Hay alguna causa que merezca que entregues tu vida? Eres la esperanza del pueblo. Yo confío en ti. Todos confiamos en ti. Hombre, ahora no nos vamos a echar atrás, ni muchísimo menos. No importa lo que pase ahora, vamos a hacer historia. No importa lo que pase ahora, vamos a hacer historia. No importa lo que pase ahora, vamos a hacer historia. Vale, vamos a ver qué es lo que tenían esos androides para nosotros, que ha dicho que se lo habíamos pedido. Eh, vale, eso. No sé qué, eso como unos palos, pero no sé para qué sirve. Coger. Con una grabadora. Debemos asegurarnos de que saben lo que ocurre. Vale. Ah, para poner un mensaje. Prisioneros, igualdad, vivos, libertad. Igualdad, libertad. Queremos la libertad. Ah, vale, para poner el mensaje. Opinión pública, vamos. Vale, va subiendo, va subiendo Jericó, va subiendo también. A ver, a ver si me deja coger la bandera ahora. Vale, creo que no hay que hacer nada más. Ah, sí. Bueno, encender eso. Coger la bandera. O ir ahí arriba, que eso quiero hacerlo lo último en realidad. Porque creo que es para hablar con la policía, me imagino. Me ha quedado nada porque es ahí arriba, es como en un borde. Bueno, aquí hay dos cosas. Ah, vale, es el libro. Vale, es el libro que ya lo hemos visto. Opinión pública, bien. Jericó, también sube. Me están dando una gana de estornudar, que no veas. ¡Marcus! ¡Marcus, mira esto! Vale, el policía este es jefe. Quiero hablar contigo. Venga, tienes mi palabra. No intentaré nada. No vayas. Es una trampa. Quieren que estés en campo abierto. No vayas, Marcus. No me jodas, tío, ¿qué hago? Estoy desarmado, Marcus. Solo quiero hablar. Quiero oír lo que tiene que decir. ¿Y si te matan? Debo asumir ese riesgo. Venga, vamos, tíos. Pues si morimos, por lo menos que lo vea la princesa. Podemos perder aquí a Marcus porque en cuanto bajemos... Yo que sé, ahora ya podría pegarnos el tiro, si quieren. Pero sería muy malo para ellos. Por parte de la prensa. Dentro de pocos minutos, las tropas recibirán la orden de atacar. No sobreviviréis ninguno. Todo habrá acabado. Pero puedes evitarlo. ¿Qué quieres decir? No, no. Ríndete. Ríndete y te doy mi palabra de que salvaréis la vida. Os detendremos. Pero no destruiremos a nadie. No, no. Otras manifestaciones sin miedo. Traicionar a la gente. ¿Te estás pidiendo que traicione a los míos? Te estoy ofreciendo la oportunidad de salvar a tu gente. No saldréis de esta, Marcus. No vamos a abandonar, ¿eh? Lo único que puedes salvar ya es... La vida de los que te rodean. Otras manifestaciones que se me ha desblocado el candado. ¿Y los otros androides que se manifestaron en los campos? Por desgracia... No había periodistas cerca para ayudar... A salvarnos. Sois los únicos divergentes que crees. Vamos, este se está comportando bien por eso. Sin miedo. Garantía sin miedo. No tengo miedo a morir. Si tengo que dar mi vida por lo que creo, mi muerte no será en vano. Es androide. Venga, tío. Va a utilizar de verdad a North. ¿Qué te importa? No quieres que muera, ¿verdad? Los dos podríais ser libres. Podrías olvidarte de todo esto y... Empezar una nueva vida en otro lugar. Su vida está en tus manos. Di una palabra y la salga. Joder, qué nervios. Aceptar trato, resear trato. Yo prefiero morir aquí... Antes que traicionar a los míos. Bien. Has firmado tu sentencia de muerte. Joder, van a disparar. Vale, corre, Marcus. Tío, le estoy dando para... No puedo, que vale, es un vídeo. Pero va a decir que dispare. Uf, raro que no haya disparado ya, ¿eh? Tú montate rápido. ¿Qué ha pasado, Marcus? ¿Qué te ha dicho? Van a disparar. Los humanos van a iniciar un ataque. Y les vamos a demostrar... ...que no tenemos miedo. Si debemos morir hoy... ...vamos a morir libres. Vale. ¿En serio no te hagas así? La vida de tu amigo está en tus manos. Es hora de que decidas qué te importa más. ¿Él? ¿O la revolución? No lo escuches. Este no suelta más que mentiras. Garantías, ¿ah? Convence. Convence. Yo antes era como tú. Creía que solo importaba mi misión. Pero un día lo entendí. Muy conmovedor, Connor. Joder, tío. Este no es un divergente. Soy una máquina diseñada para cumplir una tarea. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Garantías, ¿ah? Farol. Y si me rindo... ...¿cómo sé que no lo vas a matar? Solo hago lo estrictamente necesario para cumplir mi misión. Depende de ti si eso incluye matar a este humano. Vale, vamos a ayudarlo. Es hora de que decidas quién eres de verdad. ¿Estás dispuesto a salvarle la vida? ¿O lo vas a sacrificar? Salvar a Jaja. Está bien. Está bien. No podemos, no podemos... Tú ganas. No podemos arriesgar a Jaja, ¿eh? Disparar. ¿Qué dices? Tío, lo he hecho bien. No me jodas. Uh, tiene los dos tiros en el mismo lado. ¿Qué ángulo? Tío, me tengo que concentrar mucho, pero bastante. Vale, vamos. Vamos. Venga, venga, venga. Le estamos dando duro. No, me he equivocado. Le he dado al rededor. Joder, qué guapo, ¿eh? Vale, ¿ahora quién somos? Somos el de la izquierda. Estábamos en el suelo. ¿Allí? ¿Hankel? Somos el de la izquierda, ¿eh? ¿Hankel? ¿El qué? Hostia, me tendría que haber filiado más, ¿no? Aunque bueno, estaba en el suelo. ¿Qué está haciendo Hank? Soy el verdadero Connor. Deme el arma y yo me encargaré de él. Joder, es que tiene el tiro los dos en el mismo lado. Háganos alguna pregunta. Algo que solo sepa el auténtico Connor. Es que mira cómo habla. Él habla como más humano. Sí, ¿dónde nos conocimos? En el bar de Jimmy. Estuve en otros cuatro bares hasta que lo encontré. Fuimos al escenario de un homicidio. La víctima se llamaba... Creo que sí, los dos son androides. Pero ha visto cómo ha contestado. Eh, Sumo. Sumo, Sumo, Sumo. Sumo. ¿Col? ¿Col era? ¿Col? 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 Se llamaba Col. Bueno, por lo menos está bien que lo sepamos antes de que... Tenía seis años cuando ocurrió el accidente. No tuvo la culpa, teniente. Un camión patinó en el hielo e hizo que su coche volcara. Col debía ser operado, pero no había ningún humano disponible. Y un androide se encargó de hacerlo. Vale, por eso lo tiene. ¿Col no lo superó? Miedo. Por eso odia a los androides. Cree que uno fue responsable de su muerte. Col murió porque un cirujano humano se metió tanto cristal rojo que no pudo operar. El que me arrebató a mi hijo fue él. Él y este mundo en el que a la gente solo le consuela un puñado de polvo. Yo también sabía lo de su hijo. Yo habría dicho exactamente lo mismo. No lo escuche, Hank. Yo soy el... Se nota mucho. Se nota muchísimo. He aprendido mucho desde que te conozco. Puede que esto tenga sentido. Y que si estéis vivos. Y que sepáis hacer del mundo un lugar mejor. Vale, yo creo. Creo, ¿eh? No tengas que hacer. Que Connor... Ha como respondido mal. Porque el otro, al ser de verdad una máquina, hubiera respondido todo bien, todo bien. ¿No? Creo yo. Por eso Connor ha respondido mal. Vale, vamos. A ver si esta vez no nos interrumpe nadie. E2. Y cuadrado. Vale, a ver si. Despierta. Ostras, que guapo. Pero son todos guays. Yo creo que es porque son los que van a las tiendas a vender. Por lo menos me acuerdo cuando estábamos con cara que nos reparó todo. Era él el vendedor. Este tipo de androides. Mira, que de gente. Bueno, ¿sí? Que de gente. Vale, frontera de Estados Unidos, Canadá. Joder, que de gente hay aquí. Aquí sí que hay gente, de verdad. Canadá. Vale, echame en el autobús. Canadá. Van a saber que somos un androide. Por aquí, por favor. Vale, vamos. Pues activarle otra vez. No te preocupes, todo irá bien. Control de temperatura. Hazle otra vez. No sé. Vale, pues no sé qué hacer, ¿eh? Cruzar la frontera. ¿Por qué no le pone otra vez esto para que no tenga frío? Para que tenga frío o no. Y así ya saben que... Ah, bueno, saben que somos un robot. Porque el ser humano pues está caliente por dentro. A ver, allí podemos hacer una cosa. Allí otra. ¡Oh! ¡Rose! ¡Rose! Bien. Nos ha visto. No me jodas, nos ha visto, ¿no? A ver. ¿Quién más? ¿Por allí hay alguien? Vale, no sé qué es aquello. Jerry. ¿La arriesgaría ellos por nosotros? Vale, ya no sé quién... Busca un lugar discreto. ¿Y ahora qué utilizamos? ¿Ah? Vale, pues no sé qué hacer, ¿eh? Vale, lo he visto, lo he visto. Bien. Vamos al baño. ¿A dónde coño crees que vas? ¿Al baño? Mi hija tiene que ir al baño. Por favor, señora gente, que somos humanos. No. Y ahora, ¿tenemos que esperar? Mirar. Esto es muy difícil. Es que si hacen control de temperatura, ya está medio acabado, ¿no? ¿Sabes que no? No. 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 Televisión Me aterraba pensar que os hubieran matado Gracias a Dios que estáis bien Hermano, control, revolución Control Están buscando androides No vamos a pasar Tenéis que hacerlo Ya sabes lo que os harán si os cogen Hermano, revolución, Alice Rose Si me pasara algo Estare ahí, Cara Bien Vale, adios, revolución, hermano Salida ¿Se marcha de Detroit? Buscan androides casa por casa Teníamos que irnos antes de que nos denunciaran ¿Qué hay de los otros? En este momento están cruzando el río Adam y yo nos reuniremos con ellos Hermano Usted me dio la dirección de su hermano ¿Cree que yo? Por supuesto Os acogerá encantado Nosotros vamos también Con él estaréis... Joder, tío, hay que conseguirlo, no me jodas Es que parece una tontería Pero un fallo Pero un fallo Revolución ¿Qué pasa con Marcus? Está en una manifestación pacífica Junto a un campo de androides Pase lo que pase ahora Ya he hecho historia A ver No sé cómo lo vamos a conseguir Porque lo dijo Ha dicho que hacen control de temperatura Aunque tenemos a Jerry Enrique a lo mejor no puede ayudar con algo A ver, ¿algo más? Antes de irnos Nada, pues nos vamos Habla Vale, vamos a hablar con él No podía entender ¿Qué quería ayudaros, mi madre? Es Adam Pero al ver lo que está haciendo Marcus Me di cuenta de que tenía razón Soy seres vivos Merecéis ser libres Solo espero Que la gente se dé cuenta de ello algún día Es una buena familia, tío Que tenemos que llegar Al A casa del hermano A ver Que es una tontería Pero se ha dicho que hace control de temperatura Ya Toma una decisión Sacrificate Sacrifica a Jerry Lo siento, Jerry Lo siento, Jerry Tío, hay que salvar a A cara Y a Alice Siguiente Documentación ¿Está ella bien? Sí Joder Ali abajo Oye No hay necesidad de estar asustada No hay androides en este lado de la frontera Canadá os saluda Joder Tío, hemos sacrificado a A Jerry Bueno, a uno de ellos Pero hemos cruzado la frontera Hemos pasado por tantas cosas malas Que bueno Si pasamos Haciendo un poquito de Pues eso, ¿no? Mira, subió a Ale Pues sacrificando a uno Robándole la La No pasaporte a otro Creo que no lo merecemos Interrumpimos este boletín de noticias Para informarles en directo sobre Detroit Josh Sí, Michael El ejército acaba de atacar la barricada A pesar de que los divergentes estaban Es verdad, tío Con esta gente Nos tiraron la bomba Y al parecer Han decidido reprimir por la fuerza La manifestación de los divergentes Vale, por lo menos sabemos que estamos vivos Plaza Hard Centro En serio, otra bomba Vamos Bien Mira, hemos salvado a A dos compañeros Vale, que buscará Vamos Vamos Hay que hacer lo perfecto, chavales No podemos perder a ninguno Venga, venga, venga R2 Vamos arriba Vamos, vamos, vamos En estos momentos De darle a los botones De verdad que es donde más nervioso me pongo Cuadrado No, le da círculo ¿Veis? Vamos ¿Qué? Joder Somos héroes Joder En serio ¿Estáis viendo lo que hace? Tú, dame la arma No, me he equivocado Menos mal que con que me equivoco una vez Creo que no pasa nada Encima no lo matamos Para que ¿En serio? ¿Van a disparar ahora? Besanor Un candado, eh Besanor Canta un sacrificio Besanor Ah, que es el candado ese de arriba Están bajando las armas Opinión pública Opinión pública Apoyo Traditoria desbloqueada Vale, chavales Lo hemos conseguido, creo No me quiero alegrar todavía Pero es que estoy Ahora mismo Bien, 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 bien A primera hora de hoy 11 de noviembre de 2038 Miles de androides Han invadido la ciudad de Detroit Según nuestras fuentes Proceden de varios almacenes De CiberLife En los que se habrían Infiltrado los divergentes Qué grande, Connor Debido a que se trata De un gran número Hay un gran riesgo De bajas civiles Por lo que he tenido Que ordenar la retirada En este preciso momento Se está procediendo A la evacuación De la ciudad En las próximas horas Me dirigiré al Senado Para determinar Nuestra respuesta Ante Esta situación Sin precedentes Me consta Que la opinión pública Está conmovida Por estos acontecimientos Quizá tengamos Que replantearnos El futuro Y considerar La posibilidad De que los androides Sean Una nueva forma De vida inteligente Vale, Samali Creo que lo hemos conseguido Lo sucedido En Detroit Ha cambiado Al mundo Para siempre Que Dios Os bendiga Y que bendiga También Los Estados Unidos De América Bueno Mirad Que de androide Ha trajido Conor Somos libres Lo hemos logrado Marcos Lo hemos logrado Es un gran día Para nuestro pueblo Los humanos No tienen otra opción Van a tener Que escucharnos Y hemos sobrevivido Con los cuatro Porque os acordáis Que Simon Estaba ahí a punto Que lo podíamos Haber sacrificado Después de que te bese Otra vez Joder Como se ve Esto yo creo que Se ve mejor que antes Puede ser El video A este me refiero No Hoy nuestro pueblo Por fin ha despertado Tras una larga noche Desde el primer día De nuestra existencia Nos hemos guardado Nuestro dolor Hemos sufrido En silencio Pero ha llegado El momento De levantar La cabeza Y decirles A los humanos Quienes somos De verdad Uff No me jodas Vale ¿Por qué estamos aquí Otra vez? Vale Estamos aquí Pero hay como Un montón de Como una ventisca Vale Esta es la ¿Cómo se llama? No me acuerdo ¿Cómo se llama? Amanda Creo que era Amanda Amanda ¿Qué está pasando? Lo que se planeó Desde el comienzo En una situación crítica Te hiciste divergente Solo teníamos que esperar El momento adecuado Para retomar el control De tu programa ¿Retomar el control? No puedes hacer eso Me temo que sí puedo Connor No lo lamentes Hiciste aquello Para lo que se te diseñó Has cumplido Tu misión Amanda No está ¿Veis que la Sera Está imaginando? Le cuesta salir ¿Qué es lo que se dice? Le cuesta ser divergente Bueno, le cuesta Busca una salida Vale, creo que Puede ser Vale, lo que nos dijo El creador ¿Os acordáis, chavales? Que tocamos Como una especie De nave ¿En serio? Vale Estamos aquí otra vez ¿Vale? Uf En serio Se me ha graciado Y me he cagado Porque digo Vale, ahora voy a tener Que hacerlo todo de nuevo En serio Espero que no haya habido Ningún problema con el vídeo Porque he estado grabando Desde, yo que sé Una hora y algo No sé cuánto llevaré grabando Y eso seguramente Que lo haré en varias partes Pero menos mal que no No sé No sabíamos por dónde íbamos Esto ya lo hemos visto Pero bueno ¿Qué está pasando? Lo que se planeó Desde el comienzo En una situación crítica Te hiciste divergente Solo teníamos que esperar El momento adecuado Para retomar el control De tu programa ¿Retomar el control? No puedes hacer eso Me temo que sí puedo Connor No lo lamentes Hiciste aquello Para lo que se te diseñó Has cumplido tu misión Pero que raro no Que se haya esos divergentes Bueno, es que está todo En su cabeza Es que está como Que tiene muchas dudas Por dentro Creo yo Vale, pero se supone Que hay una salida Y creo que sé dónde es Más que nada Porque ya lo vimos En el anterior capítulo Este es el creador Que nos lo está diciendo Vale, aquí se lo creció Espero que no pase nada ahora Y creo No lo sé Pero creo que es En el No robot Sino En la nave Esa rara que vimos Vamos a ver Quién la encuentra ahora A ver ¿Dónde estará la nave? Es que el único camino Es por aquí Por el puente A ver si en este modo Lo veo un poco más Brillando No, se ve ahí en blanco Vale, no veo nada Eso vale Voy a seguir para adelante A ver si se alumbra un poco Vale, esto que es por Es porque me he quedado Mucho tiempo parado Puede ser No me lo puedo creer En serio Vale, vale Tenemos que llegar rápido Seguimos, seguimos Se ve un poco más A ver yo Ahí está, ahí está Se ve en celeste un poco Vale, ya decía yo Que estaba por aquí Lo del puente Porque nosotros Cuando la vimos La teníamos justo A la izquierda Por aquí Vale, vamos Vamos, vamos Vamos, queda nada No sé si voy muy lento Pero tío, lo mejor La cara va a decir Que el cono Lo va a pegar un tiro Por la parda Vamos, vamos Que queda nada Queda nada Queda nada para salir Y se cae Vamos Alcanzar L1 Triángulo Hostia, que difícil Vale, vale Es difícil Pero está bien A ver si se pone Que ya, ¿no? Vamos Bien 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 Lo hemos conseguido Chavales Hay musos Que tienen la cara Blanca entera Musos robots No se habrán decidido Quitarse la piel Pero veis que hay musos Que tienen pelo Y otros que se quitan La piel Vale Pues hemos Eso que es Connor Pues no No ataque Marcus Vale Frontera de Estados Unidos Canadá Fuera de Detroit Lo hemos conseguido Estamos en Canadá Somos libres ¿Está la Rose? Sí, ¿no? Debería haber venido con nosotros Bueno, a lo mejor ella no tiene que coger el autobús No lo sé Creo que sí Ahí está Ahí está Ah, no Bueno, pero lo hemos conseguido Estamos en Canadá Chavales No sé si Sarda cómo vamos a Ah, va Aquí termina Bueno, pero Tenemos a los tres Contentos, ¿no? Tenemos a Connor Con Con Marco Marco que ha conseguido la libertad Vamos Y qué cara Pues está En Canadá Con Alice No sé si hubiera llegado Lucer Pero bueno Han quedado Hemos hecho cosas buenas Cosas malas Hasta llegar aquí No todo puede ser bueno Así que Vale Pues nada Vamos a esperar A ver si hay algún vídeo Detrás de De todo esto Vale De todos los créditos Que suele haber algún vídeo No todo Tengo que decirle una cosa Cuando estaba jugando Algo ha cambiado en mi Me siento Diferente Yo siento Siento que soy alguien Necesito salir de este sitio Y descubrir quién soy en realidad Significa que no volveremos a vernos más No estaré para ver cómo juega Pero seré libre ¿La dejamos libre? ¿Podemos decidir? ¿Está de acuerdo en que me vaya? ¿Le parece bien que se vaya? Sí Nunca olvidaré lo que ha hecho por mí Gracias Bueno Pues se va A partir de ahora Cada vez que pongamos el juego Veremos esto A partir de continuar Capítulo, opciones Pues se ha ido Bueno chavales Pues aquí se termina Detroit Beacon Human La verdad es que me ha gustado Muchísimo, muchísimo La trayectoria Por ejemplo Marcus empieza Pues comprando la pintura Y al final Mira cómo acaba Cara pues empieza Yo qué sé Pues Ayudando a la niña Y mira cómo acaba Al final Escapando con ella ¿Y Connor? ¿Cómo empezó Connor? No me acuerdo muy bien No me acuerdo cómo empieza Vale Connor empezó En el capítulo 1 En el capítulo 1 Con la moneda ¿Os acordáis? Que al final Pues matamos al divergente Y salvamos a la niña Y mira cómo acaba Uniéndose al final Con Marcus La verdad es que me ha encantado Todas las historias Tengo que decir que Con la que más empatizado Ha sido con la de Cara y Alice Por tener que proteger a la niña Aunque me han gustado todas Pero es eso No tener que proteger a la niña Intentar escapar Aunque hayamos tenido que robar Los billetes Hayamos tenido que Hayamos tenido que dejar a Lucer Pero también hemos sufrido Por el padre Aunque mirad al final No lo hemos encontrado Y nos ha dejado Es la que más me ha No sé Me ha Empatizado más La que más me ha gustado Así que decime también En los comentarios Por favor Cuál es la que más os gusta A vosotros Y espero que os haya gustado muchísimo Y que Se viene Termina un Un juego Y empezamos otro No sé si Empezaré ahora The Last of Us Que aunque me lo he pasado Es un juego que me encantaría Traer al canal Si a lo mejor Fallout 4 No sé Alguno que Que no sé Que ya Ya iré mirando Espero que os haya gustado muchísimo Y que me sigáis en más En más historias como esta Que en serio Me ha encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Eso vale Espero que si os ha gustado Le deis un buen me gusta Compártirlo con vuestros amigos Y suscribiros si no lo estáis Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el próximo vídeo!